En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez de fortalecer las medidas que den tranquilidad a la población, la Secretaría de Seguridad Pública trasladó a cuatro internos que cumplían sentencias en penales estatales por delitos graves al Centro Federal de Readaptación Social Nº 6 a fin de que sean ubicados bajo medidas especiales de seguridad y vigilancia. Como parte del Programa Integral de Seguridad Pública y en plena coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Reinserción Social del Estado, llevó a cabo el traslado la tarde de este martes 22 de agosto con apoyo de elementos, patrullas y de un vehículo táctico conocido como RINO que recién fue adquirido con recursos del empréstito para seguridad y que ya brinda beneficios a la población. Dos de los internos trasladados al penal federal forman parte del grupo delictivo conocido como Los Almeida, otro está vinculado a Los Zetas y el último era considerado líder de un grupo delictivo dedicado al robo de cajeros automáticos. Antes de su ingreso al Ceferezo Nº 6, dos de estas personas privadas de la libertad purgaban sentencia en el penal estatal de Comalcalco, otro en el de Macuspana y uno más en el Centro de Reinserción Social del Estado con sede en Villahermosa. Las condenas de estas cuatro personas privadas de la libertad suman un total de 105 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, robo de vehículo con violencia y asociación delictuosa. Ahora continuarán cumpliendo sus sentencias en el penal federal que tiene sede en Huimanguillo. La Secretaría de Seguridad Pública ratifica su compromiso con la tranquilidad de los tabasqueños para lo cual seguirá trabajando en plena coordinación con todas las instancias estatales, federales y municipales. Noticias TVT